Déjenme enseñarles. Diles hola. ¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Diana. Yo soy Diana para las que no me conocen. Este canal es mío y de mi hermana Mónica. Y pues vamos a platicar. Vamos viernes de chisme, viernes de platicar así bien nice. Bueno, vamos a platicar el día de hoy una un topic. ¿Qué quiere decir topic? Un tema. Un tema muy controversial. ¿Controversial? Vamos a hablar parejas tóxicas. Para las parejas tóxicas yo estuve en un en una bueno parejas tóxicas. Estaba platicando con mi hermana. Estaba platicando con Alejandra. Una muchacha que ustedes ya conocen que la saqué en un video. Estaba en estos videos. Estábamos platicando de la gente tóxica que hemos tenido en nuestras vidas. Lo digo en mi vida y en las vidas de mis amistades. Yo tuve una relación tóxica y fue demasiado difícil para mí separarme y dejar a esa persona. Porque no entiendo. Primero que nada quiero decir que estos videos no son para niños. Así que este video obviamente no va a ser para niños. pero creo que ninguno de mis videos es para niños. Pero anyways solamente voy a hacer así un aclaramiento se dice así para dejarles saber que pues va a haber grosella. Bueno el chiste es que yo estuve en una en varias este relaciones tóxicas. No sé por qué pero atraigo a esta gente que no somos compatibles. Entonces es difícil estar en una relación tóxica. Yo soy una persona acá bien relajada no me gusta pelear no me gusta nada pero obviamente pues si yo estoy me llamando señales señales de que ey güey o sea te está poniendo el cuerno no seas pinche mensa o cositas así hay señales que la gente que las parejas nos dan y somos tan estúpidas de no darnos cuenta. O estamos tan embobadas tan enamoradas de esa persona que no vemos más allá del enamoramiento por decirle así. Ok bueno pues hay veces hasta que no te sales de esa relación no entiendes el valor que tienes. Sí porque cuando estás en esa pinche relación de madres cuando estás en esa relación donde te hacen sentir como caca donde te hace sentir que no vales nada donde estás en esa relación donde realmente no te valoras a ti misma es cuando dices se te prende el foco el otro día estaba acostada y estaba pensando y digo güey una pendeja ¿cómo me dejé envolver de esta persona tan insignificante? O sea no me no me como dice no me definiría así no me definiría les voy a poner aquí la bendita palabra bueno no me eso yo yo pagaba mi renta soy responsable tengo mis billes pago esto pago el otro qué chingados hacía con esta persona que no me daba nada o sea sí estuvo ahí para mí moralmente pero así que digas que digas ¿sabes qué? se me ponchó una llanta ¿sabes qué? mi amor ahorita voy por ti o sea no te preocupes ¿sabes qué? no tengo carro mi amor ahorita a ver cómo le hago pero te voy a ayudar esas son las personas que realmente necesitas en tu vida si no las necesitas o sea no es que no es que seas ¿cómo se dice? no es que seas interesada pero tú puedes ver a la persona que te quiere realmente si estás por lo más mínimo ahí está ahí está contigo yo tenía a alguien que quería andar conmigo o sea esa persona se desvivía por mí o sea pasaba o sea necesitaba algo y o sea platicaba platicaba con ella y me decía ¿sabes qué? no te preocupes ahorita voy a tu casa te voy a dar esto te voy a dar otro no te preocupes y siempre estaba ahí constante conmigo en los momentos que que realmente la necesitaba ¿verdad? pero o sea ¿cómo les diré? esta persona me imagino que siempre quiso andar conmigo pero o sea yo no la podía mirar así era mi amiga y o sea era difícil para mí pero era bien chida era bien chida era bien buena onda me caía muy bien andaba éramos así así éramos independientemente de lo que pasó entre nosotros porque ya no somos amigas yo aún la sigo queriendo como una amiga independientemente de lo que pasó pero no estábamos hablando de eso estábamos hablando de las relaciones tóxicas entonces cuando alguien no está ahí para ti esa es una señal o sea es una señal o sea te está diciendo hola me vales madre no te quiero pero ahí seguimos como pinches pendejas la verdad ahí seguimos como pinches pendejas y hasta que no entiendes y no te sales de tu de tu onda es cuando dices wow o sea como me dejé de esta persona si yo o sea cuando yo estoy en una relación a mi me gusta dar el 100% yo estoy ahí yo soy un ride or die ya escupí yo soy una ride or die yo estoy ahí para ti 100% me vale madre lo que la gente diga estoy ahí contigo y ahí estuve o sea al pie del cañón o sea me valía madre lo que la gente o lo que mis padres o lo que la gente y hasta mis hermanas dijeran de esta persona y ya después empecé a empecé a reflexionar y entender toda greñuda a entender que realmente esta persona no me quería entonces dije wow o sea como pude si me entiende como pude tuve mis altas y bajas con mi pareja tuve mis altas y bajas la quise mucho me enamore completamente de ella o sea y me tal gorda la pinche gente que empieza a decir ay pues definete o sea te gustan los hombres y te gustan las mujeres y así y yo digo bueno a ellos que les pinches y verdolagas que les importa lo que a mi me guste si yo estoy feliz estoy feliz o sea a mi me gusta lo que me gusta yo no quiero ponerme ningún label o sea me gusta lo que me gusta si no me gusta no quiero definirme sabes que soy así soy esa yo soy libre y quiero hacer lo que yo quiera y estar con quien yo quiera no importa no me importa a mi me importa la persona pero a mi o sea me enamore completamente de ella y dejé que me mangoneara si se puede decir así estaba tan enamorada que me dejé de valorar en un momento quedaba todo si y al fin de cuentas pues obviamente pues no sirvió la relación que esto me exhibe de experiencia que esto que esto me sirva de experiencia porque esta no ha sido mi única experiencia he tenido una experiencia peor lo cual les voy a contar en otro story time o en otro video pero muchachas valórense y quiéranse no dejen que ni un hombre ni una mujer los trate como si no son nada valórense y quiéranse porque eso es muy importante porque no nada más te bajan toda tu estima y te sientes que no vales nada te sientes fea no te valoras no te quieres y dices o sea yo no estoy diciendo que no me valor no me quería ni que no me porque yo siempre he querido estar bien físicamente he querido verme delgada he querido verme bonita me arreglo me arreglo para verme bien adelgazo para sentirme bien y mirarme bien y obviamente también agradar a mi pareja ¿se me entienden? para mirarme más guapa o sentirme mejor de mí misma entonces no dejen que nadie nos haga sentir mal yo con la greñilla toda parada no dejen que los que las hagan sentir mal como que no valen nada y no se conformen esa es mi esa es la palabra que estaba buscando no se conformen y digan bueno pues pues ya tengo esta persona me voy a cagar con ella no 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 porque hay más gente allá afuera hay más hay más personas allá afuera mejor que esta persona ¿si? no es el fin del mundo si terminas con alguien obviamente que vas a sentir obviamente que vas a sentir feo obviamente que te va a doler pero ese es el proceso de un rompimiento yo creo de terminar con alguien y yo por un tiempo estuve súper súper deprimida y lloraba y pensaba en ella estaba completamente enamorada o sea tan enfocada en ella que dejé de pensar en mí o sea la gente tóxica te envuelve te envuelve o sea este eres tú y te envuelven tan bonito que te hacen así aquí estás tú este eres tú tú eres la marioneta y ellos te controlan él o ella te controla y no dejes que te controlen hay veces miramos las señales y estamos bien pinches indias inmensas y no miramos más allá de nuestro amor por ellos así que si ven señales piensen y aléjense tantito y no se olviden de quererse a sí mismas no se olviden de pensar en el muchas veces muchas veces quise dejarla porque yo reflexionaba yo decía bueno si ella está haciendo esto y yo esto por ella y ella no da esto yo estoy dando el 100 ella está dando el 25 el 35% cuando los dos tienen cuando los dos tienen que dar el 100 y ahí como que chocamos o sea yo era una mujer independiente yo no necesitaba de nadie yo no sé qué hacía con esta persona que no era compatible conmigo en algún momento al principio todo era dulce y derramamos miel y todo lo que ustedes quieran pero después llegan llegan los llegan esos llegan las llegan las pruebas del amor del que tenemos y empiezas a ver y dices ok y todos están de bueno mames o sea te está haciendo esto y esto y esto y no wey es que pues ay no o sea es que tuve que ir con su hermana o tuvo que hacer algo solamente nos mentimos a nosotras mismas nos mentimos a nosotras mismas gente tóxica aléjenla de sus vidas porque no son buenas muchas veces pensé en terminar esa relación o sea lloraba yo decía ya 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 no puedo ya no quiero estar con esta persona pero llega ese momento donde nos sentimos solitas y pero es que que voy a hacer solita y no tiene absolutamente nada de malo estar solas no tiene nada de malo estar solo al contrario ahorita estoy feliz tengo tiempo estar tengo tiempo estar tengo tiempo de estar sola obviamente regresamos como por una pinche semana y media pero pues ni al caso pero me siento bien me siento me siento nice alejar a esas personas de tu vida gente tóxica esto mejor que puedes hacer así que pónganse guapas piensen en ustedes y no dejen que nadie ni nada las haga sentir que no valen nada porque valemos mucho 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 así que espero no sé quise sentarme y hacer este video y sacar lo que traigo aquí porque últimamente he tenido muchas cosas en la mente anoche no pude dormir más bien no dormí y dije bueno va a ser un video quiero sacar eso que traigo del pecho y se me ocurrió platicar con ustedes y dejar saber eso que traigo aquí y ya me siento bien siento que hemos tenido una conexión a través de la cámara a través de sus comentarios que han comentado las personitas que tengo ahí que me siguen y que y que me apoyan no sé bueno chicas creo que este es todo para este video y no se olviden quieranse y no dejen que nadie nos haga sentir mal bye